La tilapia o mojarra roja es un producto 100% orgánico que satisface la necesidad del consumidor porque contienen proteínas y vitaminas de IE, las cuales sirven para el cuidado de la piel. También contienen vitamina B, fósforo y calcio, propiedades que fortalecen los huesos. El segmento de clientes que le va a apuntar nuestro emprendimiento va a ser mental público, tiendas, minimercados, supermercados, plazas y restaurantes. La relación que vamos a tener con nuestros clientes será de manera directa e indirecta. Los canales de comunicación serán atención presencial, redes sociales, teléfono, página web. Los recursos claves que necesitamos para nuestro emprendimiento serán terreno por fuente hídrica, internet, servicios de telefonía. La actividad clave será nuestro sistema de oxigenación del agua, manejo de la estacionalidad. Los socios claves tenemos asesoría y acupuntura SAS, mercatodo y tienda donde percha. Nuestra estructura de costos tenemos costos fijos y costos variables. Los costos fijos, mano de obra y materia prima. En este caso la materia prima es un costo fino porque sabemos la cantidad de alevinos que vamos a producir. Costos variables sería la alimentación, que sería muy poca, ya que será una alimentación orgánica. El flujo de ingreso se manejará con recursos propios, ya que en el momento no contamos con un socio potencial.